El amor, el amor, el amor, el amor. Hoy estoy feliz, ¿saben por qué? Porque hoy es el cumpleaños de mi compañera, de mi amiga, de mi amante, de mi consejera, de mi ayuda idónea. Hoy es el cumpleaños de mi esposa, no le voy a decir cuántos años son, solo diré que son veintitantos. Y celebrando con ella, disfrutando, agradeciendo a Dios por la bendición de un año más de vida. No sé si a ti te gusta cumplir años, pero a mí me encanta cumplir años. ¿Sabes por qué? Porque los años son un regalo, un regalo de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 11 dice, Porque por mí se te aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Sabes qué? La Biblia misma dice que cuando cumplimos años, cuando llegamos al cumpleaños, es por bendición de Dios. No se trata solo de la torta y los globitos, no sé si te gustan las tortas y los globos, pero a mí me gusta celebrar el cumpleaños. Yo no sé si a ti te gustará llegar a los 50, a los 60, a los 70. Yo lo que sé es que la Biblia dice, número uno, que la vida es un regalo de Dios. Número dos, que cuando cumplimos años es un regalo de Dios, es Él quien añade días a nuestra vida. Y número tres, hay muchos que quisieran estar cumpliendo años el día de hoy y ya no pueden. La luz se apagó. En el caso de muchos, momentáneamente, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy día quiero enviarte esta tuerca a ti. A ti que en algún momento del año, por una lógica matemática que acabo de descubrir, en algún momento del año, vas a cumplir años. Y yo quisiera que ese día, no sé si es en enero, en septiembre o en diciembre, tú puedas mirar al cielo y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me añades días, porque me permites seguir disfrutando mi familia, porque me permites tomar la mano de mi esposa, porque me permites todavía abrazar a mi padre. Gracias porque todavía puedo abrir los ojos y contemplar el rojo de las flores que hay allá afuera o el azul del cielo. Gracias, Señor, por el don precioso de la vida. Gracias porque todavía mi corazón palpita. Gracias porque te conozco. Gracias porque me amas. Y gracias porque puedo ser salvo en Cristo Jesús. Hoy quiero agradecer a Dios por el año de vida que le concede a mi amada esposa. Agradecerle a ella por traer ese toque, ese perfume único que solamente una mujer puede darle a un hogar por ser la mejor madre, la mejor esposa. Pero también agradecer a Dios por todos los cumpleaños. A lo mejor tú eres un tuerquero que está cumpliendo años el día de hoy. Y espero que te tomes el tiempo para arrodillarte al lado de tu cama y darle gracias a Dios por este don precioso llamado vida. Que Dios te bendiga. Eres un bendecido de Dios. No sé si el día estuvo difícil, pero si todavía estás viendo este video es porque hasta aquí el Señor ha sido bueno contigo. ¡Disfruta la vida! Sonríele, dile a Satanás fuera de este lugar porque mi corazón le pertenece a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Escriban saluditos, envíen comentarios, compartan el video, síganos en las redes sociales. Y esto fue La Tuerca.